¡Música! Bueno, pues comienza el debate del café de los viernes, del café de periodista. Vamos rápidamente porque hemos empezado con algo de retraso. No es por culpa de nuestros invitados, a pesar de que muchos de ellos, y se los tengo que agradecer, han venido directamente del Pleno Ordinario del Cabildo de la Salud que acaba de finalizar. Don Jacobo Medina, buenas tardes, concejal de Arrecife por el Partido Popular. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Todo bien en el Partido Popular? De momento sí, parece que las aguas están revueltas en otros partidos. En otros partidos, ¿no? Siempre ocurre que el... siempre están los contrarios revueltos. Vamos a saludar en este caso a Eugenio, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, buenas tardes a todos. ¿Cómo estuvo este Pleno de hoy? Pues bueno, la verdad que no fue tan pesado como un principio podía parecer, pero bueno, dentro de la línea yo creo que... Se aprobó, al final no lograron ustedes aprobar finalmente el reglamento del órgano de evaluación ambiental. Al parecer la oposición votó en contra, a excepción de Ciudadanos, que creo que se actuó. Sí, bueno, lo previsto, ¿no? La oposición no quiere sacar adelante este importante instrumento y aprovecharon la baja de un miembro del grupo de gobierno que por motivos familiares no pudo estar, pues para una vez más dejarlo sobre la mesa, lo que ya habían aprobado inicialmente. ¿Pero Manolo Cabrera estaba por la labor de aprobarlo? Sí, hasta el prepleno lo que nos transmitió fue eso. Es verdad que la disculpa hoy estaba más que justificada. Tiene un motivo que debe contar él si así lo entiende. Y espero que en el próximo Pleno, porque hoy de hecho se aprobó de manera favorable, porque con el voto de calidad del presidente teníamos más votos. Por mayoría simple, pero necesitaba la mayoría absoluta. Porque es lo que marca la ley para la aprobación de ese tipo de reglamentos. Bueno, Tomás, no vamos a tratar este tema, pero como tú estabas y tú fuiste uno de los que votaste en contra, explica y justifica un poco por qué la oposición, y tú en concreto, pues votaste en contra. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Y a toda la audiencia, bueno, pues... Tomás López de Somos, que yo creo que ella ya se había presentado. Tomás, como llevamos media hora aquí hablando antes de empezar. No, nosotros en nuestro caso, pues, presentamos alegaciones. Nosotros sí queremos, obviamente, que haya un órgano de evaluación ambiental. De todas maneras, si tuviese tanta prisa, se podría haber conveniado con el gobierno de Canarias. Pero bueno, la ley permite que ese órgano exista en la isla de Lanzarote. Y lo que sí decimos es que sea con una mayoría más cualificada la elección de los miembros. Es decir, esas personas van a tener que evaluar cualquier plan, cualquier proyecto que se lleve a cabo en la isla de Lanzarote. Y además, no solamente que se va a nombrar ahora, sino que van a permanecer durante cinco años. Es decir, también durante la próxima legislatura. Si tienen que trabajar con este grupo de gobierno y también con el que venga, lo normal es que no solamente sea que le guste a este grupo de gobierno. Por eso pedimos que sean al menos dos tercios, que solamente son dos consejeros más. Hablar con alguien, algo tan sencillo, pero aunque no se hace en el cabildo, que haya mayor grado de consenso. Y, por lo tanto, presentamos la enmienda en su momento a ellos, la alegación en este caso. Y, por eso, como no se ha aceptado esa alegación, votamos en contra. Pero, de todas maneras, si todavía no hay plan, es porque siempre falta alguien en el grupo de gobierno, también hay que decirlo. Bueno, de cualquier caso, no vamos a tratar ese tema porque no era lo que estaba previsto. Y, además, hay dos personas que no pertenecen al cabildo de Lanzarote. Leticia Padilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, enhorabuena en lo que te corresponde en este caso, porque, precisamente, uno de los temas que vamos a tratar es la sorpresa ocurrida en la primaria de Podemos, en el cabildo de Lanzarote, donde, finalmente, pues, Nona Pereira, la candidata, digamos, de la plataforma que se había creado, encabezada por María del Río, por ti, por ella misma y otros, pues, finalmente han ganado. Es verdad que por un solo voto. Sí, fuimos justos, la verdad que sí. Yo creo que fui una de las primeras en votar, así que seguro, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero sí que fue una sorpresa, porque si no lo hubiese sido y Nona no se hubiese apuntado también al cuerpo de lista. Sabíamos que era menos conocida, que no había tenido tantas horas en los medios de comunicación y no había podido, por lo menos por parte del partido, porque tiene una carrera de la que no hace falta hablar, pero que es verdad que dentro de los militantes del partido era menos conocida que Carlos. Y, bueno, salíamos con muchísima ilusión, pero sabíamos que había una posibilidad de que Carlos ganara y por eso se apuntó ella para ser consejera del cabildo. Saliera o no, quería trabajar y quería sumar en ese proyecto. Ahora profundizaremos un poco, pero antes, ¿a usted le ha sorprendido el que haya perdido Carlos Meca? A ver, esto se puede analizar como político y yo como político, además de Somos Lanzarote, tengo que decir que máximo respeto a las decisiones de otros órganos y tal. También me pica un poco la cosa periodística y también tiene un análisis que hacerse, ¿no? Vamos a ver, obviamente que el favorito debería ser Carlos Meca, en tanto en cuanto ha sido durante este tiempo secretario general insular de la formación política, ha sido el portavoz en el cabildo de Lanzarote y por lo tanto ha tenido la visibilidad que ha tenido durante cuatro años. O sea, lo normal es que, y además tampoco ha habido, no ha sido precisamente Podemos un partido con muchos liderazgos a nivel insular, ¿no? Quitando a Leticia, yo se lo decía el otro día, Leticia en el ámbito municipal de Arrecife, pero no ha tenido y que de repente es una casi outsider de lo que es, o sea, estaba así en el Consejo Autónomo. El ámbito público, ¿no? Pero del ámbito público no estaba, bueno, pues ya puede llamar la atención en ese sentido, ¿no? Por lo demás, yo creo que, se lo decía hoy a la gente de Podemos que estaba en el Pleno, le digo, yo pienso que el mensaje que tiene que lanzar desde la candidatura de Carlos Meca es que, cosas del destino, solo por un voto, es decir, ha habido un empate, por un voto la candidata es María Antonia Pereira, por un voto, y el cuerpo de lista sigue siendo gente que está ahora mismo en el cabildo de Lanzarote y es de... O sea, yo haría un llamamiento... Porque no coincide, digamos, no tiene por qué ser... No, porque como María Antonia se presentó también como cuerpo, pues solo, y como ha sido solo por un voto, pues yo puedo votar, no sé, por lo que quiera que sea. Pero que hay gente, digamos, del sector de Carlos. No, no, es que los tres primeros son de Carlos. Ah, los tres primeros. Los tres primeros son los consejeros actuales, o sea, dos de ellos son consejeros actuales del cabildo. Entonces, yo el llamamiento que haría es precisamente a la reconciliación, pues por un voto no ha salido uno, y por otro voto salieron los tuyos en otra posición. Entonces, yo creo que ese sería, me parece el más sensato de los llamamientos ahora mismo, a decir, oye, vamos a seguir trabajando. Las bases han dicho, otra cosa es el sistema, pero con el sistema participaron ambos. O sea, con el sistema nos podrá gustar más o menos, pero son las reglas del juego que entiendo que desde el principio han estado sobre la mesa. ¿Y ustedes cómo lo han visto? Bueno, pues yo fuera del... Pero ha sorprendido la primera pregunta. Yo, y en esto hablo a efectos personales, sinceramente no. Yo creo que en general, da igual las simpatías políticas, la gente está cansada de la crispación y del más tú y de la política poco constructiva. Y es evidente que el señor Meca ha llevado esa política en el tiempo que lleva al frente del cabildo Lanzarote. Y es cierto que parece que el talante de la otra plancha era otro. Fuera de los temas internos que pueda tener cada partido, y que por supuesto son respetables, ellos han dado unas reglas del juego, son las que deben cumplir. Y yo sí creo que hay que tener, y esto sí lo digo como crítica política, porque además ellos lo han puesto en el ámbito público, un mejor perder. Yo creo que dentro de las formaciones políticas y en el ámbito de la democracia hay procedimientos para elegir a personas y unas veces unos ganan y otros pierden. Y lo elegante, políticamente hablando y democráticamente hablando, es cuando has perdido, levantarte, darle la mano al que haga nada y decirle estoy a tu disposición porque creo en este proyecto. Y eso no ha pasado por parte del portavoz de Podemos. Y eso sí que creo que exteriormente estamos en disposición de poder discutirlo o criticarlo porque es un cargo público y porque creo que es lo mismo que ha venido haciendo en el cabildo de Lanzarote. Perdió unas elecciones contra el actual presidente y su política se ha dedicado simplemente a desprestigiar la figura del presidente cuando lo que tienes que hacer cuando pierdes o ganas unas elecciones es, miren, la ciudadanía me ha elegido, es tan respetable los que han votado una opción como los que han votado otra y estoy aquí para trabajar por los ciudadanos. Pero eso este señor parece que no sabe hacerlo. ¿Y del Partido Popular? Hombre, sinceramente, respetamos los debates internos dentro de los partidos, las decisiones que se tomen dentro de los distintos partidos, pero lo que está claro es que el Partido Popular ni se alegra de que un candidato no haya salido ni se alegra de que haya sido elegida. Bueno, no es que sean malos, es que el Partido Popular tiene claro que da igual quién presente Podemos porque yo creo que lo que está minado es Podemos por dentro, por sus políticas, por su ideología, porque va de la mano de las políticas comunistas que sinceramente no benefician a la ciudadanía ni en España, ni tampoco lo va a beneficiar en Lanzarote. Hemos estado viviendo el no por el no, no solo a nivel regional con Podemos, sino también en Lanzarote y prueba de ello es lo que ha sucedido en los distintos plenos donde se ha faltado respeto hasta en el día de hoy a una consejera del Partido Popular, a Saray Rodríguez y eso es lo que no se puede permitir dentro del marco de la administración porque tiene que haber un respeto en las instituciones públicas. ¿Y a nivel personal te ha sorprendido simplemente como, en fin, no ya como político que sigue la actualidad? Bueno, lo que sí me ha sorprendido, digo, con respecto a los candidatos, es que cada partido el que elige, lo que sí me ha sorprendido es que el candidato Carlos, bueno, ya no candidato de Podemos al Cabildo, haya criticado las mismas reglas del juego en las que él fue elegido. Me parece sorprendente y sobre todo falta de argumento, eso es totalmente criticable. Pero lo que sí me gustaría dejar sobre la mesa es que partidos en Lanzarote como Ciudadanos se alinearon también con Somos Lanzarote, con Podemos, con Nueva Canaria, en este caso con el Partido Independiente de Lanzarote casi y con el propio Partido Socialista para hacer una moción de censura. Esa mesa de partidos que todavía sigue vigente, que siguen trabajando para un fin común que es cargarse a un presidente del Cabildo y yo ese tipo de políticas no las puedo llegar a compartir porque yo creo que Lanzarote necesita consensos, necesita diálogo y sinceramente con esta oposición que tiene ahora mismo el Cabildo no se va a conseguir. Bueno, después podemos hablar un poco de esto, pero ya le dices tú que eres parte activa, digamos, de Podemos en este caso, Ganemos y Podemos, a ti tú has sido bastante crítica como dentro de las personas públicas que más, en fin, has dado un tirón de oreja a Carlos por la forma en que ha aceptado o no ha aceptado, mejor dicho, la derrota, ¿no? Sí, bueno, solamente contestar a Jacobo que no se puede quejar de la política que hemos llevado nosotros en Arrecife y no puede decir que tampoco éramos del no por el no, porque hemos aprobado y apoyado y trabajado junto al Partido Popular muchísimas propuestas que era el beneficio de la ciudadanía y yo creo que para eso estamos en política, no para lucirnos uno mismo en los plenos sino para llegar a acuerdos cuando son para el bien común, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no lo entendí, yo personalmente. No te lo enteraba porque yo te vi muy sorprendida. Perdón, personalmente no lo entendí, para explicar un poquito por qué los tres primeros de la lista son de Carlos es porque no nos presentó el cuerpo de lista y entonces ella se llevó la mayoría de los puntos el sistema de desborda que es el sistema que utilizamos justamente para evitar las fracturas dentro de los partidos después de la primaria junta las dos listas y es una cosa súper democrática porque somos compañeros de partido y luchamos por el mismo proyecto entonces al nivel de porcentaje, de número de votos se junta al saltar la primera que era la del cuerpo de lista que es Nona efectivamente pues los votos que se llevaron los demás compañeros pues eran superiores ¿Puedo pensar, Leticia, que en un futuro, si salen tres, cuatro de Podemos en el Cabildo, puede haber una división del voto? Yo espero que no, es el mismo proyecto, estamos trabajando ya en una mesa de confluencia, en un marco insular justamente un proyecto de isla fuerte, los dos que han salido, los dos, número dos y número tres que han salido son los dos consejeros actuales del Cabildo y la política va a ser la misma yo creo que las formas le han fallado, les han fallado a la hora de reconocer pues que alguien que acaba de aparecer en la vida pública ha podido conseguir el mismo número de votos ellos no son capaces de asumir que las 26 personas que estábamos en el equipo de Nona conseguimos estos 200 votos y prefieren buscar culpables fuera que darse cuenta de que en el partido hay gente válida y hay gente que tiene ganas de sumar y ganas de trabajar, pero nosotros nos alegramos mucho y ahora lo que toca es dejar las paredes en los patios de colegio y empezar a sumar y a trabajar que desde el partido se necesita y hay que empezar a trabajar de cara a mayo de 2019, eso está claro está claro y de cara a mayo de 2019 Tomás precisamente el run run está en la calle de que precisamente somos Lanzarote y tú personalmente podría participar en esas confluencias que desde Podemos están intentando hacer los ganadores, ¿es cierto? ¿Te lo han planteado? ¿Te has reunido? Es que no es desde Podemos, es que es algo que desde el mismo, vamos a ver las elecciones fueron en 2015, bueno antes de 2015, somos Lanzarote nace con el propósito de precisamente como Podemos no se presentaba a las locales con su marca poder aunar a toda la izquierda, luego la circunstancia de aquel momento Podemos venía con su marca, recuerden que era la época de la ola todo eso por H o por B finalmente no se dio la posibilidad vamos a las elecciones y nos damos cuenta de que si sumas en Arrecife si sumas incluso en el Cabildo, o sea, teniendo a lo mejor un 90% de similitudes porque nos hemos apoyado mutuamente en las mociones que presentamos, etcétera y que las diferencias son porque nosotros somos un partido local y ellos son un partido estatal que nosotros somos un partido que por ejemplo reconoce cuestiones que tienen que ver con o somos más en el sentido de la soberanía, este tipo de cuestiones de la canariedad pero luego cuando concretamos, cuando vamos al municipio, cuando vamos a los problemas de la isla perfectamente nos podemos poner de acuerdo entonces desde entonces además ha habido asambleas de cargos de la izquierda canaria a nivel autonómico, a nivel nacional canario en la que nos hemos visto y hemos hablado y hemos tratado cuestiones y ya desde los últimos meses se han venido produciendo reuniones en este caso bilaterales entre los compañeros que tienen cargos orgánicos y los de Podemos para esto y entonces ahora lo que se ha conformado es una mesa de partidos lo primero que se está trabajando es en un proyecto de isla en un proyecto, no en puestos, en principio de lo que se está hablando es y por mi parte no hay ningún problema y estoy convencido que en la mayor parte de los casos no estamos luchando en estos momentos por puestos sino por construir un programa si todas esas circunstancias se dan, si coincidimos en el programa y no hay más problemas, pero por qué no vamos a construir una plataforma yo lo que creo es una plataforma parecida a lo que pueden ser las mareas en Galicia en Andalucía adelante, en fin, que consiga que toda esta gente que está en el ámbito de la izquierda que no perdamos los 900 votos de Izquierda Unida que la izquierda de la izquierda fue por su cuenta las elecciones locales una formación a la que le tengo un enorme respeto pero que luego eso lo suma y a lo mejor tenemos otro gobierno un gobierno de cambio en el cabildo Tomás, Borja Rubio decía el otro día en Usoa y Barra que él no lo ve muy claro esto de las confluencias en fin yo escuché a Borja Rubio y lo que decía es que los tiempos son cortos y eso estamos todos de acuerdo que va a ser complicado él lo que decía es que para una organización como nosotros cuanto antes más prisa o sea más prisa, no se trata de prisa cuanto antes sepamos cómo vamos y tal está claro porque somos una organización pequeñita pequeñita en el ámbito que somos del ámbito local no nos traen los carteles de ningún lado es decir, tenemos que saber cómo vamos y coincido plenamente en eso también bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de este tema vamos a otro tema que es importante porque se acercan las elecciones todavía no está claro o al menos nadie se atreve a decir con claridad absoluta y rotunda qué sistema electoral se va a aplicar en las próximas elecciones de mayo todo parece indicar que se va a aplicar el nuevo sistema donde para que todo el mundo lo sepa se aumenta en 10 diputados la lista, digamos, los diputados a elegir en Canarias 9 serán en una lista regional y el resto 61 en las listas normales de cada isla en este caso, no sé cómo ves tú el asunto porque ayer se reunía el Consejo Consultivo o ayer daba la resolución el Consejo Consultivo de Canarias y decía que tiene que haber dos urnas con dos papeletas una para la lista, digamos, regional para entenderlo de los nueve diputados y el resto, pues cada una en su institución insular yo creo que si nos cuesta a nosotros que estamos en política activa conocer todos estos tejemanejes con respecto a lo que puede llegar a ser ese día de las elecciones pues más les va a costar a los ciudadanos cuando se vean ¿Cree que puede haber confusión? Hombre, claro que puede haber confusión porque posiblemente puedan haber hasta elecciones generales estamos hablando de Senado y Congreso estamos hablando de que las europeas también serán el 26 de mayo estamos hablando del ámbito municipal que tendrá una urna, el ámbito insular y después a nivel regional dos urnas más para la lista regional y la lista... No va a haber urna, ¿eh? Bueno, yo creo... No vamos a tener que pedir a Cataluña Pues mira, esas estaban bastante bien porque eran de plástico y eran de un buen material pero lo que está claro es que esto que puede acarrear bastantes problemas a la hora de la gente confundirse yo considero que lo más idóneo es que se saque una ley que determine cómo se va a llevar el tema de la urna a nivel autonómico y que en una misma urna quien meta la papeleta sea la del mismo partido y vaya en una misma urna y no doblegar ese resultado porque puede haber bastante confusión y algunos que voten una cosa pueden equivocarse y votar otra y es muy importante el voto Echedei, ¿tú crees que se llegará a aplicar en esta legislatura? En esta legislatura, en estas elecciones, perdón Bueno, tenía la oportunidad de leer ayer las declaraciones que hacían desde el consultivo y parece que está claro que tendría que ser en dos urnas salvo que hubiera una ley expresa Que diga algo claro A nivel de Canarias Un reglamento que reglamente que se pueden hacer en una misma papeleta en una misma urna Lo triste de todo esto es que se consuma la traición Se consuma la traición de los parlamentarios de Podemos de los parlamentarios del PSOE de los parlamentarios del Partido Popular y de la parlamentaria de Nueva Canarias a los ciudadanos de Lanzarote Han conseguido lo que buscaban y es que en estas elecciones Lanzarote perderá peso electoral en el Parlamento de Canarias y eso va a ser así porque lo han aprobado precisamente con los votos que le dieron los ciudadanos de Lanzarote y eso hay que repetirlo porque tienen que saber los ciudadanos cuando van a votar a quienes van a votar y que han conseguido en esta legislatura y lo único que han conseguido es quitarle peso electoral a Lanzarote Más allá de eso, yo creo que los ciudadanos ya tienen una madurez democrática que les permitirá saber si hay cinco urnas, si hay seis urnas, si hay siete urnas donde tienen que depositar su voto ya no es como antes, que la gente iba con su voto ahora hay gente que divide su voto y en el ayuntamiento le vota a un partido político pero en el cabildo a otro y en el parlamento a otro se pudiera dar el caso incluso de que haya gente que igual, siendo de ideologías de izquierda o de derecha haga su voto al PSOE o al PP en las elecciones al parlamento en una circunscripción local pero a lo mejor no están de acuerdo con esa lista regional como la llaman y vota a un partido que no defendió va a ser muy variable yo de verdad espero que además no coincida con un adelanto de las elecciones generales eso sería una locura que no coincide estoy pensando en mis horas de sueño si cuando vas de interventor sales a las dos de la mañana con tres urnas imaginémonos con siete es un tema que yo creo que de verdad deben replantearse porque yo creo independientemente de que el señor Pedro Sánchez está abocando al Estado español a unas nuevas elecciones con la política de disparates y de locuras que se inventa cada semana pero por lo menos que no lo vamos a coincidir en la misma semana parece que si no se hace así pues será en otoño cuando se celebren las próximas elecciones generales ¿crees que no solo ya que pueda haber confusión como dice Jacobo sino ¿crees que vamos a tener un problema Tomás de que pueda haber diputados de primera y diputados de segunda por el hecho de tener dos urnas donde una la vota toda Canaria y en otra solo a nivel insular? con respecto al tema de la confusión yo también creo que bastante madurez democrática es normal por otra parte que algo nuevo genere cierta confusión al principio puede ser que pase pero también si analizamos los resultados electorales nos damos cuenta de esa madurez o sea la gente es increíble o sea porque muchas veces muchas veces me da la impresión que tanto desde la política a veces también desde los medios tratamos a la gente por boba y la gente luego en unas elecciones sabe distinguir le voto a este a lo mejor al ayuntamiento porque lo está haciendo bien y al cabildo no lo hago y al parlamento voto otra cosa completamente distinta entonces hacemos un análisis lo veremos con respecto a lo de primera y de segunda es que yo coincidiendo en parte con lo que dice Yedé y Eugenio de que efectivamente por ejemplo para las islas no capitalinas ha habido una pérdida de peso específico para el caso de Lanzarote porque antes era solamente un reparto por islas y ahora hay otro elemento más que es el autonómico y tiene su lógica que las islas capitalinas por el peso que tiene pues pongan a sus candidatos en los primeros puestos y que seguramente sea así pero también una parte es la teoría que en esa parte de la teoría estoy de acuerdo y otra cosa es la realidad la realidad es que en los últimos 25 años y en los últimos treinta y pico de autonomía en el archipiélago canario por mucho que haya habido triple paridad no ha habido triple respeto a las realidades de las islas no ha habido triple inversión especialmente en esta isla de Lanzarote o triple pulcritud a la hora de definir los presupuestos ¿por qué? porque desgraciadamente los parlamentarios han seguido ciñendo a sus siglas mucho más que los territorios que los han por eso también se explica por ejemplo el éxito durante mucho tiempo de un partido como el PIL es producto precisamente de eso de que era por lo menos lo votamos a los de aquí porque la gente ha percibido eso entonces que hay de primer y de segundo es que a mí me gustaría saber si cuando han tenido que enfrentarse los parlamentarios por mucho que sean de la circunscripción de Lanzarote a sus mandamases de Gran Canaria de Tenerife o a sus siglas lo han hecho y me da la impresión de que no lo han hecho en una ocasión concreta ha habido algún que otro si usted ha seguido la historia no sé pero hace unos años por ejemplo sé que el PSOE tuvo problemas el PSOE regional con el PSOE de Lanzarote y de Fuerteventura que no estaban dispuestos a romper la triple paridad y un poco dieron larga no, no digo con eso digo en cada por ejemplo presupuesto de la comunidad autónoma en cada o sea en cada momento en lo que toca decidir cosas importantes por ejemplo de inversiones o del tipo que sea yo creo que muchas veces no se ha estado a la altura o sea Lanzarote no ha estado bien tratada en carreteras en inversión sanitaria en inversión educativa comparado con otras islas ¿por qué? porque otros se han sabido colocarse y en cambio yo creo que se ha habido una pérdida de peso específico de nuestros representantes públicos de Lanzarote y además lo hago desde un partido de ámbito insular como Somos Lanzarote que no ha tenido que ver con la representación aritmética que luego hay en la cámara yo coincidiendo contigo en que no se ha tratado nunca muy bien a Lanzarote sobre todo hace ya bastante años que se trata bastante mal también es verdad que con el nuevo sistema corremos el riesgo de que todavía nos puedan tratar peor pero bueno esta es una opinión particular que siempre he tenido Leticia ¿tú cómo ves este asunto? Bueno solamente para contestar el Consejo Consultivo no está a las órdenes de lo que quiere Podemos ojalá fuese así pero no lo es solamente no se ha dado la razón en este caso en España en el Congreso no todo en contra pero por otras cuestiones porque podemos pedir una lista única pero en este caso di a la razón y yo estoy completamente y comparto completamente lo que dice Tomás a la hora de entenderlo yo puedo entender que nosotros que leemos mucho sobre el tema podamos quizá y con más tiempo dominarlo más o menos bien porque es complicado y hay que saber pero que a la ciudadanía sí que hay que explicarlo bien con tiempo para que justamente sepan exactamente el día que toque votar qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer es decir que las normas han cambiado pero eso no significa que no lo vayan a entender o no vayan a tener la madurez suficiente para poder votar es una cuestión democrática también yo elijo quién me representa aquí y yo elijo quién me puede representar al nivel autonómico como estaba diciendo es muy posible que me guste un candidato de una lista para el nivel insular y el candidato de otra lista para el nivel autonómico yo quiero saber quién va a defender mis intereses aquí y que realmente luche por mis intereses aquí y ya al nivel autonómico ya es otra cosa ¿Una ronda de réplicas? Sí, no, yo un poco yo no decía que el Consejo Consultivo yo lo que decía que el Consejo Consultivo ha explicado que de no haber una ley está la forma en la que tiene que votarse tal cual se aprobó el Estatuto de Autonomía y eso entiendo ellos que a su criterio técnico y jurídico es lo que han determinado y además se presume de forma adecuada yo a lo que sí voy es verdad que siempre tenemos el discurso este de la triple insularidad ha servido para salvar las diferencias miren, sí sí no todo lo que debiera pero sí estamos mejor que la lanzaron de antes del sistema de triple paridad ayer tenían aquí sentado en este mismo sitio que yo no estoy yo a un Jerónimo Saber que ha sido siempre un firme defensor de cargarse el sistema de la triple paridad yo lo digo claramente porque evidentemente es de Gran Canaria y eso en Gran Canaria suma muchos votos pero la realidad es que él hacía la comparativa y decía el sistema no es justo porque mire usted la inversión más alta por ciudadano se da en el hierro pues claro pues claro si queremos que en el hierro haya hospitales y haya centros de salud y haya servicios educativos un instituto incluso una futura escuela universitaria tiene que invertirse en el hierro aunque tenga poquitos habitantes más dinero por habitante que el que tiene que invertirse en Gran Canaria y el lanzarote de forma gradual más que lo que se tiene que invertir por habitante en Gran Canaria y en Tenerife y menos que lo que se tiene que invertir en el hierro y en la Gomera porque es una política de solidaridad porque hemos avanzado en Canarias y tenemos hospitales porque ojo si no fuéramos si probablemente no hubiéramos tenido el sistema de triple paridad porque es verdad que nunca se ha ejercido el derecho de veto pero lo tenía y una isla o dos islas pueden bloquear algo y cuando hay una política muy injusta estoy seguro que los parlamentarios de una isla independientemente de su color se pondrían de acuerdo para bloquear una política injusta porque ojo ahora con un sistema en el que tienen nueve parlamentarios más las islas grandes a lo mejor podrían volver a alguien a plantear que quieren un sistema sanitario descentralizado porque hemos ido descentralizando porque cuando decimos ¿qué queremos aquí? por ejemplo porque parecen temas banales una unidad de radioterapia la realidad es que si nos vamos solo a mirar población como pretende el cambio de la ley no toca lanzar un centro específico para eso por eso se tiene un criterio de triple paridad porque aquí vivimos personas y lo lógico y económicamente más rentable sería así vaya usted a Gran Canaria a darse su tratamiento no, no lo queremos aquí aunque seamos menos habitantes y eso es lo que garantizaba poder hacer el sistema de triple paridad que se han cargado el Partido Popular el Partido Socialista Podemos etcétera etcétera en esta legislatura bueno yo aclaro Podemos votó en contra en el Congreso pero es verdad que pedía todavía un método que todavía sería desde el punto de vista de ello más democrático sin duda lo era desde el punto pero sería un para Canarias sería totalmente lesivo sobre todo para los intereses de las islas menos pobladas yo es que considero que parece que Echedei cuando habla se cree que los ciudadanos son tontos vamos a ver la ciudadanía conoce y sabe que la triple paridad no ha solucionado las largas listas de espera sanitarias en Lanzarote ni las desde el desempleo ni en materia educativa ni en materia social evidentemente la triple paridad no ha sido solidaria y si hacemos un resultado de los logros conseguidos por la triple paridad seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza yo considero que sinceramente que coalición canaria no ha descentralizado lo que ha ido es a centralizar en tanto en Tenerife como en Gran Canaria y mire le cuento una anécdota cuando era presidente de la asociación de estudiantes universitarios de Lanzarote me reuní con el director general de universidades en aquel entonces creo que Martínez ese apellido no recuerdo el nombre creo que ahora es concejal de Santa Cruz y le pedíamos un campo universitario en Lanzarote y nos decía que el objetivo no era del gobierno poner chiringuitos en todas las islas esa fue la respuesta y salir de allí pues bueno diciendo que si esta era la política descentralizadora que quiere llevar a cabo el gobierno de coalición canaria pues oiga pues eso no esa no es la triple paridad que quiere el partido popular el partido popular está apostando por un sistema justo y un sistema equilibrado y no tiene por qué ser los nueve diputados más de las islas de Tenerife y de Gran Canaria eso depende de cada partido y hombre ahí tendrán que luchar las islas insulares para conseguir los mejores puestos en esa lista regional y tener un posicionamiento insular no quiere decir que los nueve que se van a dar de más de diputados sean de Tenerife o de Gran Canaria porque eso es un error y no podemos decir cosas que no son Echedei hay una lista que en esa lista regional pueden ir candidatos de las distintas islas Echedei estaba mirando para mí espero que sea porque lo metiera en frente simplemente cuando estaba explicando el tema de la triple paridad yo vamos defiendo por lo menos una doble paridad la paridad entre provincias me parece una estupidez porque creo que en Canarias no existe la provincia y si por ejemplo Fuerteventura ya le tocaba tiene más población que La Palma tenía comentario en un diputado me parecería absurdo no defenderlo cuando es que tiene más población que La Palma no tiene sentido que un sitio con menos población tenga eso se da la curiosidad Tomás simplemente un inciso yo he hablado aquí mismo con el presidente actual del Cabildo de Lanzarote y con el de Fuerteventura y el anterior y ellos fíjense ustedes que decían que lo que tú dices tiene cierta lógica de que si ha aumentado la población y tiene más población que La Palma por lo menos que tenga el mismo número de diputados pero ellos decían que preferían quedarse con uno menos pero para no romper la triple paridad lo digo que decía él soy un absoluto defensor digo de los equilibrios interinsulares que no sean el criterio de población solamente de población eso me parece que en un archipiélago es no entender a Canarias porque es lo que se está diciendo o sea el hierro por la población que tiene prácticamente le corresponde un colegio y poco más de la población de Alcana alta o menos pero el hierro por su condición insular tiene que tener hospital tiene que tener colegio tiene que tener carreteras tiene que tener puerto aeropuerto y eso lo tiene que defender alguien eso es simplemente esa es la lógica más allá de si los números son unos o son otros que hay lo más Jerónimo yo creo que vamos se equivocaba un poco porque el argumento yo se lo traté de decir lo acaba de decir mucho mejor Echedei que efectivamente es que aparte que es una miseria de dinero del presupuesto lo que va al hierro es decir en el cómputo general y aparte que si no es porque se le premia entre comillas sería imposible que tuviera los servicios que hoy tiene por población eso está claro ahora yo creo que en Lanzarote tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que se ha hecho Lanzarote por decirlo ha sido la más perjudicada es que ese es el tema y en eso es donde no le puedo dar la razón a Echedei Eugenio o sea en los años de la triple paridad es que la triple paridad empezó a funcionar con la autonomía a principios de los años 80 es que en estos años Lanzarote ha multiplicado su PIB ha multiplicado su aportación a las arcas de la comunidad autónoma es decir en estos años Lanzarote ha cambiado radicalmente seguramente junto con Fuerteventura la isla que de más atrás partía y la que más ha avanzado y eso no se ha notado en los servicios públicos o sea pero también por culpa nuestra muchas veces claro pero de quien ha estado gobernando pero lo que no me puede venir es coalición canaria 25 años de gobierno de coalición canaria y 10 en la presidencia del cabildo o sea las principales instituciones tanto autonómica como insular diciéndome que es que la triple paridad si la triple paridad si que la respeto y la defiendo pero lo que pasa es que aquí ha habido una falta de peso político de ustedes para empezar para terminar y después ya doy réplica hay mucha gente en la calle que no entiende eso y es lógico porque aquí no se escuchan hablar de la triple paridad hay muchísimos campesinos y muchísima gente en sus casas que no entienden este tema lo que si entienden es yo soy canario vivo en canarias tengo el mismo derecho que cualquiera que vive en gran canaria o en tenerife nada más y entonces a mí me parece que poner este tema sobre la mesa que si población que si a ti te corresponde a ti no te corresponde a mí me parece sinceramente una tontería porque si tú gobiernas en canarias lo que tienes que hacer es gobernar para todos los canarios y para todas las islas por igual entonces si aquí lo que se necesita son infraestructuras carreteras para poder vivir dignamente eso lo tiene que hacer quien gobierna en canarias y esto es lo complicado porque no lo llegan a entender todavía y muchas veces lo he dicho si el gobierno de canarias se sucede aquí en lanzarote yo estoy segura que no nos faltaría de nada tendríamos todas las carreteras lo tendríamos todo maravilloso tendríamos pabellones y lo tendríamos todo guapo ¿por qué? porque solamente se están dedicando a gobernar en las islas capitalinas olvidándose del resto y dándonos las migajas que al final pues mira da el resultado de la inversión que invierten en lanzarote hay que explicarle bien a la ciudadanía que tienen que votar por quien busca la justicia y la igualdad entre los diferentes canarios y los que vivimos en estas islas yo a nivel personal lo digo porque siempre yo reflexione ojalá que lo que dice Leticia que sería en buena lit lo que tendría que ser pero la realidad es que no funcionan así las cosas pues no debería de ser pues no votar a los partidos que nadie piensa así debemos es decir estamos hablando del parlamento de canarias la composición del parlamento de canarias que es un órgano legislativo que es el que hace las leyes que adoptan las grandes políticas de canarias el día a día lo gestiona el gobierno y por supuesto que tiene que hacerlo con un criterio de igualdad porque además si no ya el parlamento se encargará de cambiar el gobierno Tomás estamos de acuerdo a mí no me ha oído usted decir que hayan sido años en los que hemos aprovechado la triple variedad como debiera lanzarote en estos últimos parece que hemos levantado un poco más la voz y por lo menos estamos consiguiendo ser tercera isla en materia de inversiones como corresponde por distintos criterios a la isla de Lanzarote pero miren tenemos que hacer una reflexión de verdad profunda y el ejemplo lo vimos por ejemplo en la ley o el proyecto de ley aprobado recientemente la ley de las Islas Verdes había un interés por las Islas Grandes de que la ley de Islas Verdes que lo que hacía era potenciar el sector turístico en las Islas Pequeñas de la Gomera el Hierro y la Palma no saliera ¿por qué? porque son competidores turísticos y ahí estuvo la triple paridad para imponer que sí se aprobara la ley de las Islas Verdes y para permitir que el uso turístico y vacacional se diera en aquellos edificios construidos en las Islas Verdes y demás no estamos hablando de si va aquí o allá o donde destino las ayudas por supuesto que si se aprueba una ayuda para un canario da igual donde viva estamos hablando de las grandes políticas de la legislación y miren siendo realista la política económica de presupuesto y les pongo otro ejemplo para que veamos la importancia que tiene también la sintonía de los gobiernos locales con los gobiernos este año que los presupuestos del gobierno de Canarias fueron equiparados en base a las Islas tercera isla en inversiones y demás se ha dado un impulso a la parte educativa somos la isla que más invierte en infraestructuras educativas de toda Canaria y se quiso dar un impulso a la parte de vivienda que es otra carencia que tenemos en Lanzarote y sanitaria que es otra de las carencias que tenemos en Lanzarote ¿sabe que las dos grandes inversiones en materia de vivienda para vivienda pública con la falta que tenemos y la gran inversión para un centro de salud en un barrio como el de Argana Alta 8000 vecinos sin un centro de salud adecuado están paralizadas porque el ayuntamiento no ha aprobado su plan general y porque no le dan el suelo para que el gobierno de Canarias pueda aprobar pueda ejecutar el presupuesto que aprobó es decir tenemos que ver toda la responsabilidad que tienen a Lanzarote ¿cuántos tiempos llevan sin construir? Sí, pero Leti si yo no quito si yo no estoy diciendo que haya que darles las gracias creo que es lo que nos corresponde lo que digo que veamos porque muchas veces luego no se ejecutan los dineros que nos ponen las pocas casas de protección oficial que ha construido el gobierno de Canarias las tiene completamente abandonadas y en ruina entonces pues mira primero que empiecen a cuidar un poquito lo que es de todo el mundo que es así arreglándolas mejorándolas están arreglándolas están en un proyecto los Alonso y Mariana en este momento arregladas ahora que hablamos de problemas con la vivienda y el tema habitacional está todo el mundo revolucionado intentando mejorar el tema lo que pasa que esto viene de lejos nosotros llevamos denunciando esto desde el primer momento en el ayuntamiento de Arrecife y se están despertando este año en empezar a reformar los pisos de vivienda y darse cuenta de que realmente hay un problema a nivel habitacional y hay un proyecto para construir a mí me parece muy bien pero yo creo que era una deuda que tenía con Lanzarote y solamente reaccionan y siempre lo hacen igual cuando el problema ya lo tienen delante de las narices y están ahí como bueno esto no puede quitar votos y vamos a ir corriendo a sacar un proyecto para invertir aquí hay muchísimas viviendas vacías muchas y yo no he visto el gobierno de Canarias intentar comprar un edificio completo en la calle real o en la medular o donde sea en la región cualquier pueblo para justamente cubrir todos estos desahucios y toda la falta de vivienda que hay ahora yo no he visto este proyecto ¿dónde está? de comprar comprar viviendas vacías edificios que están en manos de banco y que el gobierno de Canarias al final lo único que hace es decir que quizá dentro de un año o dos tendremos vivienda pero la gente que está viviendo en la calle ahora mismo los dejamos vivir en sus coches yo sinceramente por lo que plantea que eres concejal compañera en la corporación de Arrecife hombre sabes y bastante bien que por culpa de la alcaldesa de Arrecife se ha perdido para este año 2018 la construcción de 400 viviendas sociales no no pero que te quiero decir que al final es un tema que porque estamos vinculados al ayuntamiento de Arrecife es un tema que el partido socialista es el responsable directo de que Arrecife no cuente este año con 400 viviendas y ha perdido 3,4 millones de euros y oiga es que el problema habitacional claro que está ahí pero también es verdad que hay partidos como por ejemplo el partido socialista que se raja las vestiduras hablando de hombre cuando lleguemos a gobernar viviendas para todos y todo el mundo tendrá su vivienda oiga cuando gobiernan se olvidan de que los procedimientos se tienen que cumplir que el suelo se tiene que ceder al gobierno de Canarias y el partido popular lo advirtió desde el minuto 1 esto va a ocurrir si no ceden el suelo en tiempo y forma dicho y hecho y lo mismo con el centro de salud que hablaba Echedei nosotros llevamos al pleno una modificación puntual para albergar el centro de salud de Argana Alta que Astrid Pérez y digo Astrid Pérez el diputado del partido popular en el parlamento de Canarias había conseguido pintar una partida presupuestaria de 500 mil euros pues no se pudo ejecutar porque el ayuntamiento de Arrecife no hizo los deberes y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Echedei es decir vienen partidas presupuestarias millonarias para Lanzarote pero después hay ayuntamientos irresponsables y no se ejecutan esos dineros y por eso mismo después hay ejecución baja de los presupuestos porque también hay culpa de la administración local en este caso simplemente decir por la experiencia que tengo que no solo es que haya a veces mala gestión en los ayuntamientos y en los grupos de gobierno y en los cabildos sino también después la maquinaria burocrática comen a las posibilidades después de realizar muchas de esas inversiones y se van quedando en el camino después nos las ponen otra vez nos las pintan y seguimos repitiendo muchas veces las mismas inversiones mire yo no sé pero el auditorio desde que yo empecé en periodismo hay una partida en el gobierno de Canarias que yo creo que en eso podemos llegar a un consenso en esta mesa además yo soy el menos interesado porque no voy todos los demás tienen interés en el ayuntamiento de Arrecife bueno Jacobo no lo ha nombrado pero pronto digo que de ella lo introdujo porque además es candidato para Arrecife y estamos de acuerdo en que el ayuntamiento parece que no ha hecho sus deberes está claro pero yo pienso que también la política de vivienda es una política mucho más amplia y el gobierno de Canarias no está para tirar voladores es verdad que en el caso concreto del ayuntamiento de Arrecife quizás no se haya podido hacer esa inversión pero es que estamos aquí por ejemplo en Canarias con un decreto de alquiler vacacional que todos sabemos que tiene una vinculación directa con la situación de la vivienda tumbado por los tribunales hace muchísimo tiempo sacaron un borrador sí pero pasa hasta los gobiernos pero pasa hasta los gobiernos y es un ejemplo clarísimo del mal que va a suponer que va a acabar con la triple paridad miren el decreto de alquiler vacacional es el decreto que conviene a las islas de Tenerife y de Gran Canaria no molesta el decreto de alquiler vacacional no molesta a las islas de Tenerife y de Gran Canaria que los suelos turísticos no se pueda alquilar vacacional porque es verdad que sus suelos turísticos son más amplios que tienen mayor superficie que no tienen la problemática en esas zonas que tenemos nosotros y aquí en las islas de Lanzarote de Fuerteventura de La Palma donde los territorios donde las zonas están separadas pero juntas es decir donde Costa Teguise tiene zona residencial y zona turística Puerto del Carmen lo mismo Arrecife está en medio de los dos de forma casi indistinta una cosa de otra el decreto de alquiler vacacional no nos vale y sabe lo que va a pasar cuando haya nueve parlamentarios más de Gran Canaria y Tenerife que da igual yo sé lo que me está pasando ya con la triple paridad yo sé que en estos momentos el gobierno de Canarias es de los más rezagados de todas las autonomías el que más pasotismo ha habido con respecto a la cuestión del alquiler vacacional y eso es con triple paridad y con coalición canaria si ahora usted me dice que porque quiten a coalición canaria y quiten la triple paridad esto va a ser un desastre digo peor que lo de ahora difícil porque lo que tenemos es un borrador ahí si tiendes a equivocar es decir a coalición canaria ni le mejora ni le empeora resultados que quiten o que pongan la triple paridad digo coalición canaria como organización política porque aquí se ha tratado de vender que estamos en contra de que se quite la triple paridad porque vamos a tener menos diputados no mire usted somos la primera fuerza en una de las islas más pobladas que es Tenerife probablemente eliminando la triple paridad tengamos el mismo porcentaje de diputados en el parlamento o incluso algún punto más pero no estamos hablando de esa cuestión el decreto de alquiler vacacional tiene la problemática que le digo no tiene esos problemas y hay otros órganos que así lo han entendido por qué se insta un nuevo decreto de alquiler vacacional y por qué se pasa ahora las competencias de los planes insulares poder regular en qué zonas sí en qué zonas no a petición en la FECAI de las Islas Pequeñas de Lanzarote de Fuerteventura y de La Palma donde se estaba teniendo esta problemática y este veto se va a eliminar y miren solo como ejemplo por qué existe en el Estado español un órgano como el Senado que tiene representación meramente territorial para cubrir y tratar de evitar las descompensaciones entre territorios y eso se lo acaban de cargar en Canarias es decir tenemos islas separadas yo siempre decía estoy de acuerdo que Fuerteventura aumente un parlamentario me parece justo si la diferencia pero la otra modificación que tenía que haber existido en el sistema parlamentario si acaso era ponerle a la octava isla poblada un parlamentario si acaso el resto no había que tocarlo en eso estamos de acuerdo lo que a mí me parece presentable es que un consejero además de Lanzarote como es el señor Isaac Castellano que es quien lleva el área de turismo que es quien está llevando esto y un gobierno como el de Canarias a estas alturas lo que nos diga con respecto a la alquiler vacacional y la problemática que genera que luego tiene una parte positiva que hay que aprovechar porque tiene una parte redistributiva de la riqueza que se genera en Canarias pero que a ese problema lo que nos dé es todos estos años después un borrador en el cual se les da la competencia a los planes generales cuando sabemos cómo son los planes generales es decir ante un problema inmediato es como si me viene el coche de frente y yo en vez de quitarme digo voy a preguntar a ver qué tal es que es de loco cuando es un problema inmediato o sea Canarias debería tener en estos momentos que es una competencia autonómica un ya no un borrador sino un decreto de alquiler vacacional que prime por los intereses de la gente por un derecho constitucional como es el de la vivienda pero es verdad que cada isla después tiene su criterio y es complicado no es tan fácil sí pero hay determinadas cuestiones que sí son homologables criterios de calidad o sea si usted hay determinadas cosas que elimina posibilidad de alquiler vacacional si usted me dice si no tiene estos metros si no está en tal zona o si no tiene estas cualidades de seguridad como a los hoteles como a tantos espacios que tienen o cualquier tienda porque yo no puedo vender en mi casa que está en un tercer piso porque no puedo porque aquí hay una comunidad de vecinos si a mí el gobierno para el alquiler vacacional me establece por lo menos unos criterios ya habrá más viviendas para la gente el otro día oí al alcalde de Málaga que creo que es del Partido Socialista si no me equivoco creo que sí el de Málaga creo que es del Partido Socialista y decía que el alquiler vacacional en Málaga ha servido capital ha servido en un primer momento sirvió fue muy positivo porque sirvió para recuperar casa para redistribuir vivienda pero es verdad que ahora estamos con un problema y estamos redactando un decreto municipal para poder regularizarlo yo lo que yo no entiendo es que nos vamos digan de manera muy tranquila que como no molesta en Gran Canaria y en Tenerife pues está ahí el borrador y lo tienen abandonado estos son los que nos gobiernan es decir eso no lo he dicho yo estamos como ahí no molesta el decreto no hay prisa en sacar adelante no he dicho eso he dicho que la problemática para aprobar un decreto precisamente está en que los intereses de la isla son muy diferentes y miren se habrán dado cuenta ustedes en este debate pero que no me está dejando acabar no pero es que me empezaste diciendo algo que yo no había dicho es tal el debate que ustedes son capaces todos de criticar el actual decreto y el borrador estoy convencido yo también no los veo positivos pero estoy también igual de convencido que no son capaces de poner una solución arriba de la mesa que contente a todas las partes usted tranquilo en 2019 estaremos ahí gobernando bueno usted tranquilo más que nada solo por eso tenía un último tema porque hoy el candidato de coalición al cabildo de Lanzarote va a ser Pedro Sangenet iba a ser un acto que se va a celebrar en la recoba iba a preguntar un poco lo que parecía y si creían en esta mesa que coalición canaria y Pedro Sangenet tenían posibilidades reales de poder gobernar en las próximas elecciones o puede darse esa configuración del llamado confluencia de izquierda que impedirían a Pedro en torno al Partido Socialista y Podemos y algún que otro partido que pudiera impedir que coalición canaria siguiera gobernando el cabildo de Lanzarote pero ya no nos queda más tiempo Tomás será para otra ocasión muchas gracias en la recoba no nos vamos a ver pero nos veremos más adelante puedes ir al casino que tenemos hoy los premios de los mejores deportistas de Radio Marca Leticia muchas gracias y enhorabuena por la victoria de las candidatas o de la gente cercana a su candidatura Chedei muchas gracias muchas gracias y no debo usted que si suman seguramente intentarán dejarlo y Jacobo Medina buenas tardes no duden en sumar porque yo creo que el Partido Popular no le va a necesitar socios en el cabildo ahí va Jacobo muchas gracias bueno mañana el lunes volvemos a la misma hora buenas tardes a la misma gracias